Amor, ¿a dónde vas con esas botas? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Dilo, ¿a dónde vamos? A la playa. ¿Ibas a ir con las botas? Ay no, amor, pisa la arena. Sin las botas. Anda. No, mamá, mamá, mamá. Sky ya está descalzando. Sky sí va a tocar la arena, ¿para qué? Mejor dicho, no sea como Luna. Sky, di mamá. Mami, enséñale que diga mamá. Abuela. Ay no, qué horror. Abuela. Abuela.